El Sagrado Corán reprocha a las personas que dicen Seguimos la religión de nuestros padres ¿Por qué reprocha? Dice, ¿por qué no han reflexionado? Quiere decir, adoptar una fe, una religión No puede ser el asunto de la fe Es asunto de, digan Del intelecto Quiere decir, ¿cuál es el camino? Encontrando el camino necesitamos el intelecto No es la fe Porque la fe viene después de practicar las enseñanzas de la religión verdadera Y ahora la pregunta es, ¿dónde está la religión verdadera? Eso es fruto de prácticas que ya están en base de enseñanzas de la religión verdadera Ahora, ¿dónde está la religión verdadera? No es que en la fe, con la fe lo vas a encontrar ¿Con cuál fe? Ese fe aún no ha sido producido Entonces Hay que ir a buscar el intelecto Primero para encontrar el camino Entonces Esto que una persona diga ¿Por qué eres seguidor de tal fe? Y diga Porque hemos encontrado nuestro ambiente En nuestra familia, escuela Esto es rechazado totalmente Por el sagrado Corán Y dice Dios te ha dejado el intelecto Un profeta interior Como una luz Para detectar Al profeta exterior Entonces Si una persona Va a seguir la religión de sus padres Dice He encontrado a mis padres En ese camino ¿Cuál es la certeza que ese camino sea el camino correcto? Nada No existe Porque no hemos empezado el camino con la certeza Hemos empezado con una costumbre La cultura Mi papá, mi mamá Eso es nuestro ídolo Ídolo tribal Religión tribal Eso es el torro De nuestra Religión Lo que sea Entonces En el día del juicio final La pregunta sería Al intelecto ¿Qué es decir? Al uso del intelecto Hemos dicho Alguna persona Dice Dios Yo soy Extento ¿Cómo es? Extento de Ser juzgado ¿Cómo así? Porque he traído el intelecto intacto Porque la pregunta en el día del juicio final es En el uso de intelecto ¿Qué porcentaje del intelecto has utilizado? ¿Cómo lo has utilizado? ¿Cómo has detectado? ¿Cómo has hecho caso? Y has reconocido la verdad que has encontrado Ahora Tenemos una pregunta bastante importante ¿Cuál es? Mucha gente Y muchas veces En occidente Se habla de Ambigüedad En encontrar la verdad Mucha gente Dicen Que la verdad Es muy ambigua Muy Transcendental Muy Gradual Muy Relativa ¿Sí? Se habla De Relativismo Gradual Individual Para ti El pizza La pizza Te gusta A mí me gusta Gorma Sabzi A ti te gusta Lenteja Porque eres descendiente de De Isaú Génesis Cuando llegó Jacob Y Isaú pidió Lentejas Y dio su Primogénesis Primogénitidad Primogénitura Primogénitura Bueno Entonces ellos dicen Incluso dicen Verdades Individuales Cada persona Ha encontrado una verdad Con una experiencia Individual Es gradual Una persona ha encontrado Un grado Otro Otro Es relativo Y la verdad La verdad Es que la verdad Es ambigua Entonces No Mira Conclusión Voy a borrar Eso es la clase De oído En una clase Es como cuando vas A médico Te van a inyectar Una jeringa Un buen ¿Cómo es la persona Que inyecta jeringa? Enfermero Enfermero Debe inyectar De una forma Que no te des Cuenta ¿Cómo y cuándo Empezó? ¿Y cuándo Se acabó? Entrando En el asunto De la clase Debe ser así De repente ¿Cómo hemos llegado Al asunto De clase De hoy? Ya Con la pregunta Pregunta Ya de repente Te encuentras Adentro Del asunto De la clase De hoy Ellos dicen Mira Primera Premisa ¿Cómo lo llaman? Premisa 1 ¿Así? ¿Así? Dice Verdad Relativa Ambigua Personal Que es individual Cultural Cultural O mejor dicho Subjetiva Así Premisa Premisa Número 2 Ya que No Se Puede Conocer La verdad Conclusión ¿Así lo ponen? ¿Sí? ¿Cómo lo ponen? Eso significa Por tanto Así Así lo ponen Aquí Conclusión Conclusión No Se Puede Primero Exigir Que No se Puede Reconocer Una cosa Como verdad Absoluta No Existe Verdad Absoluta Ahí dice No existe Verdad Absoluta No Hay Una Verdad Absoluta No existe Cuando no existe No se puede Exigir Entonces ¿Qué? No Se puede Imponer Ni La Religión Ni Sus Normas Entonces Si ese tipo Fanático Musulmán Libanés Llega A imponer Para nosotros Un gobernador Musulmán Con las leyes Islámicas El intelecto ¿Qué hace? Rechaza Señor ¿Por qué quieres Traer Sharia Para nosotros Sharia Es la ley Islámica ¿Por qué? Señor Por favor Mira La lógica Tan clara Vaspa Entonces Bueno Debido que La verdad Es tan ambigua Mejor que no Hablemos más De la verdad Y vamos a empezar De la duda Yo dudo Entonces Existo Quiere decir En esto Que tiene duda Tiene certeza Entonces No ha empezado Con la duda Ha empezado Con la certeza Punto Gracias Y ya ¿Está claro? Otra vez Lo voy a ¿Está claro? Otra vez Lo voy a Re-emplantar Otras Mira Vamos al mundo real En el mundo real Señor ¿Eres musulmán? Sí Tenga tu islam Para ti No venga A traernos Al islam ¿Me entiende? Ustedes son locos Fanáticos Que quieren llevar La ley A la sociedad Quieren llevar El mensaje Del islam A la sociedad ¿Cuál es el mensaje? Un gobierno Con las leyes islámicas Es una locura Es algo De fanatismo En contra De intelectualidad En contra De la razón En contra De la lógica Entonces decimos Bueno Y todos los Ustedes que siguen A la República De la Iglesia De Irán Los que siguen A Ayutlal Jamaní Los que siguen A Walid Fahí Todos son fanáticos Las personas Que no tienen Uso del intelecto Decimos Perdón Y por favor Y ustedes Quieren imponer Su fe Quieren imponer Sus leyes Y perdón Por favor Puede Vamos a sentar un poco Tomamos un café Vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué dice el Señor? Muy bien Yo te lo pago No te preocupes Generalmente Estos judíos Son tacaños Entonces Bueno Yo te lo pago No se preocupen Vamos a sentar Vamos Ya respira un poco Respira al fondo Respira No 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 hace falta Que aquí me mates ¿No? Y ellos Que dicen Que sea tolerante Son los más intolerantes Cállate De ser tolerante Quieren pegarnos No hable No hable No hable Hay que dialogar Y mandan a callarnos Y dicen No, eso es el camino del diálogo Es el camino de la paz Pero cuando hablan del diálogo Quiere decir un monólogo Que tú no tienes derecho de hablar Eso se llama diálogo Tú me respondas con silencio Y tú son Y se dice Sí Como un rey Era muy tirano Él había ordenado A sus súbditos Cuando me hables Cierre el puico Sí Cierre la boca Cuando me hables ¿Y cómo hace? Contradictoria ¿Cómo puedes hablar Cerrando la boca? Vamos A veces en occidente Nos dan una oportunidad Para estar callado No más Cuando quieres hablar No, no, no Por favor Bueno Esto de dónde viene Vamos a ver Señor, por favor Somos la gente De uso de intelecto Yo también Reflexiono Yo pienso Quiero escuchar Su idea Plantealo Tranquilo Si algún día Encuentras a alguien Que es fuera de sentimiento Tiene algo de pensamiento Reflexión Entonces Esa persona Te diría lo mismo Esta cosa Diría Mira, señor Tú hablas de una Tú dices La ley islámica Es una verdad absoluta Quiere decir No es Tampoco es relativa Porque quiere imponerlo A todo el mundo La ley islámica Esa religión Quiere expandirlo Al mundo Entonces, señor Paso a paso Tú dices Que esa verdad Es absoluta Pero eso no es absoluta La verdad Es que La verdad Es algo Relativa Por ejemplo Ellos dan Siempre ejemplos Palpables Tú dices Eso es dulce Pero cuando Lo vas a Un ejemplo sencillo Vas a tomar Una lima Ácida Y después De eso Que es muy ácida O algo Que es muy amargo Comes Una manzana Media madura Que es medio dulce Y lo comes En tu boca Después de ácido Eso parece muy Dulce Bueno Ahora comes Manzana Media ácida Después tomas Un chocolate Súper dulce Entonces Esa manzana Ya no tiene Sabor de Dulce Eso es dulce Y después Comes Una cucharada De miel Ya dice No Es la verdad Que Ese chocolate No es tan dulce Eso es dulce ¿Qué quiere decir? Hablan de Una verdad Relativa Tú en primer paso Has dicho Esa manzana Media madura Es dulce Y después Has dicho Que chocolate Es dulce Y después Dices Que miel Es dulce Entonces Estamos hablando De cosas Relativas Todos los valores Son relativos Fulano es sincero Y fulano es más sincero Y fulano aún es más sincero Pero ¿Quién y cómo puede decir Quién es mejor? Ninguno ¿Sí? ¿Cuál ley es mejor? Cada uno dice Mi ley es mejor Entonces Y esto está en base De Que no sé Cómo hemos elegido Nuestra religión Según nuestra cultura ¿Ya? En un mundo Que todos sigan Sus supersticiones Todo el mundo Y supersticiones Tienen bases En la cultura No tienen bases Ni fundamentos lógicos Ni intelectuales Entonces Cosas culturales Pasó una pájaro Y después pasó esto Entonces Lo tomamos como Una certeza En base de una superstición Número 13 No sé qué ¿Me entienden? Ahora bien Entonces Tú puedes decir La fiesta Del fin del año persa Es verdad O es más importante Que la fiesta Del fin del año Cristiano ¿Cuál es una verdad? No hay Porque todos Están en base De culturas Que si Las verdades Personales Culturales Subjetivas Quiere decir Cada persona Lo ve Desde su Perspectiva Y ahí Por ejemplo Hay una cosa Que no quiero Llevarles A el mundo De las dudas Pero Para que un poco Saborean lo que digo Mira ¿Qué color ¿Qué color ves? ¿Y qué color ves? Muy bien Usted llama Una palabra Que es verde A un color Pero la verdad ¿Cómo lo ves A ese color? Yo vengo A ese Yo veo A ese color De una forma ¿Sí? Y tú Lo ves De otra forma Pero hemos aprendido Llamarlo verde Puede ser Que en la verdad Lo que tú ves Cuando te mostramos La verde La verde Que tú ves Es el rojo Que yo veo ¿Me entiende? Hay personas Que ven colores Eso existe Hay una enfermedad Que se ve Ojo Entonces Tú dices A mí El color Ese color Supongamos Ese color es verde ¿Sí? Te gusta Pero la verdad Yo veo Esto en este Este color Que tú ves En esto Yo lo veo En este Entonces yo digo A mí me gusta esto La verdad Es que a nosotros Nos gusta Este color Que vemos Que es verde Pero tú ves verde En eso Que es la verdad Azul Y yo veo Ese verde En eso Que la verdad Es rojo Y los dos Estamos viendo Verde Tú dices A mí me gusta esto A mí me gusta esto ¿Lo ves? Y paso En comida Por ejemplo Tú dices A mí me gusta Lenteja A mí me gusta No sé Pizza A mí me gusta ¿Qué? Y la verdad Es que Cada uno Tiene su gusto Propio Y etc Como si por ejemplo Vieran seis en el suelo Yo veo seis Pero usted ve nueve Exacto Es decir Que Eso es Un ejemplo Más claro Cada uno Lo ve Relativismo Eso es subjetivo Que es personal Entonces es ambigua Esto que te agarran la mano Y te llevan al mundo De las dudas Y caes en el mundo De las dudas Entonces harán todo Que le gusta Contigo ¿Me entiendes? Harán todo contigo Y no tendrás palabra Descarta Ya Ya no tiene el papel Ya No puede jugar ¿Me entiendes? Ya eres el papel De juego De ellos Entonces El primer paso Para esclavizar A las masas Es sacarles Las certezas Que tienen Y llevarlas Al mundo De las dudas Ustedes han visto Una película Se llama Incepción Sí Incepción Hay una película Por ejemplo Tú ahora ves Una vez Y ellos pasan A un sueño Y a otro mundo Y después A un sueño Y a otro mundo Quiere decir Todas las verdades Que ves en esto Es para ese mundo No es para otro mundo Es un sueño Para otro mundo Ya así Un relativismo total Y muchas de esas películas Te llevan a un nejilismo Nejilismo quiere decir El mundo del concepto Ya está vacío Porque todos estamos viviendo En duda Entonces Conclusión es que Aproveche el momento Goce el momento Ahí detrás de Coca-Cola Pon el Esquelabo Debe gozar El momento No pienses Para el futuro Porque ya no existe Porque así no existe Toda la vida Tiene así dedicado Panza Y bajo la panza Punto Eso está a conclusión Entonces Es peligroso Conocer lo que es El pensamiento revolucionario Bueno Volviendo al tema Ya que La verdad es relativa Es ambigua Es personal Es subjetiva Entonces No se puede Conocer la verdad Quiere decir Todo el mundo No puede llegar A una misma conclusión No pueden nunca Llegar a una Verdad absoluta Ya que no pueden Llegar a la verdad Absoluta Tú ¿Cómo puedes Exigir que ellos Cumplan esa verdad? No han llegado No han llegado A la mapa ¿Cómo me exiges Es que la cumplo? Entonces No se puede Exigir nada A nadie Nada No puede Reconocer La verdad absoluta Y No se puede Imponer la religión Y algunos de ellos Utilizan una ley Del Corán Dice La Surat Al-Baqara A la ley 255 O 6 256 ¿Qué dice? No hay imposición En la En la religión Quiere decir Tú no puedes Imponer tu fe A otras personas Tú ¿Cómo puedes Exigir que otra Persona Sea musulmana? ¿O cómo Dios Puede en el día Del juicio Al final Exigir que Dios Sea musulmanes? Están en vivo A las cosas Que no puedo Listo Está claro esto Esas premisas Y la conclusión Entonces Muchas gracias Señores No necesitamos Las leyes islámicas Tú quédate Con tu sharia Con tu ley Y no venga A promulgarlo En América Latina Bueno Fin de clase Y ya nos vamos Ya listo O continuamos Estén feliz Con esto Esa buena Conclusión Y listo O continuamos Continuamos Muy bien Entonces Dicen ya Pero La verdad Que el sagrado Corán Nos responde Muy claro El sagrado Corán Dice Hay dos tipos De personas Una persona Que está dormida Esa persona Que está dormida Se puede llamar Y se va a despertar Una persona Que finge Estar dormida A esa persona Si explota una bomba Tampoco se va a despertar Porque finge Estar Una vez Una persona Está dormida La vas a despertar Listo Con chispe Se despierta Pero una persona Dice Mira No quiero ver ¿Qué? Muéstrame No hay Mira ¿Ves el sol? No No hay ¿Ves que estamos aquí? No No veo Bueno Abre el ojo Y lo ves Punto Es tan claro Entonces El problema No es conocer La verdad Escucha Y soy la parte Más importante Conocer La verdad No es el problema Porque todo el mundo Conoce la verdad ¿Por qué Conoce la verdad? Porque todo el mundo Tiene El intelecto Segundo Todo el mundo Tiene Preinstalado Reconocer a Dios Que es decir Todo el mundo Conoce que Tiene a Dios Entonces Yo te pregunto ¿Mayoría De los pueblos Del mundo Adoran algún Dios O mayoría Son ateos? Diga Algún Dios Aunque asocien Quiere decir Podemos decir 90% del pueblo Del mundo Cree en algo Que lo llama Dios Sea un Dios Que ya tiene otros Socios O sea un Dios único Entonces ¿Por qué? Porque mayoría De la gente ¿Mayoría de la gente Está enferma O están sanas? Diga Quiere decir Mayor de la gente Siguen Sus llamadas Innatas Sus llamadas Interiores Por ejemplo ¿Tú tienes ahora Hambre? Yo tengo hambre No Ahora por ejemplo Tú tienes hambre ¿Sí? Una vez tú tienes hambre Dice Ya Tengo hambre Tan claro es Conocer Tener hambre Conocer Tener hambre Es muy claro ¿Sí? Pero reconocer La cuesta Por ejemplo Estamos aquí Hay poca comida Dice ¿Tienes hambre? Y te da vergüenza Dice No, no, no tengo ¿Qué decir? Tienes hambre Porque ya Para saber que tienes hambre O no solo instante Te despiertas Ya Ahora puede ser que No te das cuenta Que tienes hambre ¿Tienes hambre? Un rato Sí, sí Tengo hambre Pero reconocer Tener hambre Es otra cosa ¿Me entiendes? Reconocer El problema No está En conocer La verdad El problema Está en Reconocer La verdad Son dos cosas Diferentes Reconocer Entonces Lo que es Khafer No es Khafer No es la persona Que no Conoce la verdad Khafer La persona Que conoce Bien La verdad Y después De conocer Bien La verdad La rechaza No la va Reconocer Eso se llama Khafer Khafer ¿Qué significa? Viene de la palabra Kafarayakforo Kafara significa Cuando Agricultor Cubre la tierra Cubre la semilla Con la tierra Lo llaman Kafarayakforo La raíz de la palabra Lo cubre Khafer Es Conoce la verdad Y la tapa En una película De Charlie Chopley Él estaba Escapando De policía Y de repente Pasó Y la cabeza Pasó Y a los dos lados Estaban los pies De policía Y arriba Vio a la policía Y su cabeza Dentro de los Dos pies De policía Porque estaba Así andando De cuatro patas Bueno ¿Qué hizo? Empezó a cubrir ¿Cómo es? Los zapatos De policía Con tierra Así Como que no A la vista Algunas personas Toda la vida Hacen esto El sagrado Corán Dice Innal Insana Ala Nafsihi Basira Innal Insana Ala Nafsihi Basira El ser humano Ala Nafsihi Basira Ya conoce Bien Todo Sobre sí mismo Wa lau Al Al Ma'adira Aunque Al Qa Tira Sus Ma'adir Significa Justificaciones Siempre Tira Justificaciones Porque ya Saben Que esas Justificaciones Son Falsas todos los ladrones cuando vas a preguntar ¿por qué estás robando? empieza no es que solo yo robo de los ricos es que ellos mismos no se han robado quiere decir de alguna forma justifica su ¿por qué lo has matado? empieza a justificar ¿por qué te drogas? ¿por qué te prostituye? empieza a justificar no existe persona que no la justifique quiere decir no es que por ejemplo usted vaya a un prostituye nunca vaya pero yo te digo como supuestamente va a un prostíbulo y preguntas a las prostitutas hay documentales que preguntan a ellas y dice la verdad me da mucha pena lloran y después dicen que la verdad eso es lo peor estoy pasando lo más sucio porque está haciendo algo en contra de su propia naturaleza que la naturaleza tiene una llamada hacia la pureza hacia el pudor hacia ser espiritual en contra de los vicios entonces la persona cuando comete un pecado se siente como mal se siente como amargado se siente como reprimido interiormente las personas que salen de una discoteca medio borracho vomitando todos uno odia a otro porque considera que eso es causa de su problema pero las personas que salen de la mezquita uno ama al otro mira la diferencia entras en el resto o entras en Hoseinia para llorar para el Momussein sales llorando para el Momussein ya está feliz una alegría total inmensa de lo espiritual que has pasado pero cuando sale de bueno nunca o sea a usted le ha ocurrido pero las personas que salen de la discoteca de repente se sienten como muy reprimidas como el pecado está en contra de la naturaleza humana ojo porque nuestra naturaleza es espiritual divino de Dios porque Dios cuando creó al ser humano le puso su propio espíritu divino iluminado de la luz entonces es como tú solo vas a un poco reflexionar volviendo a ti mismo encontrarás a Dios encontrarás una gran parte de las normas en tu interior si tú estás tú solamente con tú contigo ¿sí? solo volviendo a reflexionar encontrarás que la sinceridad es lo mejor fidelidad la fe espiritualidad servir a los demás el sacrificio para el beneficio de otro ser benevolente ser sincero verás y solo de la veracidad ¿cuántos actos buenos y normas islámicas vienen solamente de la veracidad? ¿sí? ¿por qué veracidad significa no ser hipócrita? imagínate cuántos pecados de ser hipócrita delante de la persona adulas y cuando estás en su espalda hablas mal de esa persona eso es hipocresía es en contra de la sinceridad en contra de la veracidad ¿sí? la limosna por ejemplo un pobre viene y te piensan la verdad no lo tengo si lo mira si tú eres una persona si tengo y ¿por qué no me das? es que lo necesito es otra mentira no lo necesito tengo y no lo necesito ¿por qué no me lo das? entonces tengo que darte claro ¿no? ¿por qué voy a ser tacaño? por mentira los tacaños mienten a sí mismo dicen mira lo voy a necesitar algún futuro es que ahora no lo necesito sí, no importa pero que ya ¿me entiendes? quiere decir muchas de las normas que los profetas traen los detalles interiormente está preinstalado quiere decir no hace falta que vayas a buscarlo tanto al exterior vete a ti mismo no lo buscas afuera lo busques aquí el problema es que estas personas quieren cometer pecado entonces necesitan justificaciones necesitan justificación ¿qué quiere decir? las personas conocen la verdad la verdad es clara no es ambigua es tan clara como el sol pero cuesta reconocer la verdad como lo que tienes hambre ¿es clara o no? es clara ahora no es que es ambigua que yo tengo hambre o no tengo mira hermano esto no es así o tienes hambre o no tienes hambre o sea ¿tienes hambre? si algo tengo algo de hambre o tengo mucha hambre si pero reconocer esto eso cuesta porque una vez ya está cumplimiento cumplidos cumplidos ya a veces no puedes expresarte ¿me entiendes? te da vergüenza pedir comida está feo no te han invitado a comer y ellos están comiendo quiere comer y como que no ve allá y dice no la verdad gracias muchas gracias y estás mintiendo quiere decir reconocer la verdad cuesta entonces Dios ¿a quién lleva al infierno? no a los ignorantes una persona dice la verdad yo nunca he conocido la verdad entonces ¿por qué me quiere llevar al infierno? Dios 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 dice mira has conocido bien la verdad y la has rechazado ¿por qué algunas personas que siguen a otras religiones que sabemos que son falsas ¿por qué no pueden ir al paraíso? no es que eso es en contra de la justicia espera espera ¿quién dijo que quién va al paraíso y quién va al infierno? eso hay que ir a los detalles cada persona será recompensada según la verdad que va a reconocer en la práctica cada persona ¿quién dijo que tú si dices entras al paraíso mentira ¿quién te dijo esto? ya eso es el camino primer paso ya voy a reconocer en palabra ahora hay el turno de práctica ¿quién dijo que si tú naces musulmán o conviertes al islam o abrazas al islam en base al paraíso? eso es mentira absuelto de los pecados mentira no ya empieza a reconocer la verdad toda la vida hasta el último momento reconocer en la práctica los que mataron al imán José y que van al infierno fueron musulmanes no llegaron los incrédulos de China o no sé de Japón o de no sé no eran musulmans ojo eso es una gran lección quiere decir no solamente conocer la verdad porque Satán conoce todas las verdades entonces ¿cómo Dios va a juzgar a las personas según las verdades que han conocido? espera uno llegó a un campo un pueblo muy lejano y empezó a enseñar los detalles de las normas de rezo y ayuno ellos se dieron cuenta que muchos ayunos y rezos que habían hecho eran inválidos porque no sabían la norma por ejemplo hacían la alusión mal hacían el gosl mal y todos deberían repetir los ayunos y los rezos en ese pueblo uno como algunas personas se sienten como el más inteligente decía mira mira no vayan donde hay tu lado para no aprender cosas o sea ¿por qué no aprender? cuando no aprenden ya no saben que era inválido entonces en el día del juicio final dirán a Dios Dios yo no sabía entonces ya eso es lo que hemos traído ¿entendiste? ¿y sabe Dios cómo dirá esa persona? ¿podrías aprender qué debe decir? sí podría aprender entonces la pregunta ¿por qué no has aprendido? ¿por qué no has aprendido? ojo mucha gente puede ser que muere no musulmán no creyente así lo digo porque no necesariamente musulmán significa creyente ojo hay musulmanes hipócritas no son creyentes no solamente no necesariamente la palabra musulmán ¿vale? significa creyente ojo una persona dice yo nací ateo muero ateo y nunca he conocido esta entonces la pregunta que Dios va a hacer y los ángeles van a hacer cuando le van a preguntar ¿quién es tu profeta? dice no sé entonces dicen ¿podrías preguntar? la respuesta está aquí hay miles de otros jóvenes que tenían las mismas oportunidades que ustedes y no hicieron caso quiere decir no eran suficiente valiente para decir no a la falsedad que reconocieron quiere decir no fueron suficiente valiente para reconocer la verdad cuando dicen no me interesa quiere decir déjame así yo he llegado a una justificación de lo que estoy haciendo bebo y un domingo todo está absuelto otra vez que si ya estoy feliz de mala justificación que hice y yo sé que eso es falso porque al fondo cuando vas a sentar hablando con esa persona ves que no están satisfechos del camino que han elegido ¿qué quiere decir? esta insatisfacción interior que es una llamada de tu intelecto de tu conciencia dice mira ese camino es falso dice cállate conciencia déjame gozar déjame pasar soy joven ya deja no importa es un loco por eso Dios le va a ir al infierno ¿por qué has mandado a callar a tu conciencia? conclusión todos van al paraíso no todos van al infierno no depende de porcentaje de la verdad que conociste que pusiste en práctica rechazaste entonces ¿quiénes van al paraíso? por supuesto debe ser musulmán creyente creyendo en todos los imames todas las normas todo eso va al paraíso listo ahora viene otra pregunta yo tengo una tatrabo y la mía que era una mujer muy buena muy católica muy creyente cumplió con todo lo que sabía en su tiempo ojo que en ese tiempo estamos hablando de año por ejemplo 750 en ese tiempo en América Latina era imposible conseguir un Corán no existía ni un musulmán ¿cómo puedes exigir que ella convierta al Islam? si ella hizo mucha investigación pero nunca encontró al Islam era una mujer así una dama de casa ¿cómo lo llama? si entonces ¿cómo no tenía qué decir? era ignorante y no era culpable entonces debemos dividir los ignorantes en dos partes ignorante inocente en su ignorancia y culpal culpable cul paul si si el ignorante es inocente como esa abuela quiere decir hizo lo posible de lo que sabía que es bueno cumplió practicó pero la verdad no tenía más en su alcance puede ser que hoy en día en algunos lugares del mundo sea de estas personas pero la verdad hoy en día mucho menos como un siglo atrás más como dos siglos mucho más entonces ¿cómo Dios va a juzgar a estos ignorantes inocentes? muy bien a estas personas que durante su vida terrenal aquí no se le dio la oportunidad de conocer la verdad después en la tumba se le dará y después en más allá se le dará y después esa persona mira ¿cómo has traído tu corazón? manchada de pecado o la verdad cumpliendo con todo lo que sabías un corazón puro ese corazón es que te indicará dónde va cuando llegas más allá te van a ofrecer estos conocimientos de la verdad que necesitabas mira eso era el profeta eso era el libro eso era el conocimiento si decía yo la verdad buscaba esto yo buscaba practicarlo la verdad yo tenía un corazón entregado a Dios yo era un obediente a Dios y buscaba eso y dice mira la verdad eso no es la palabra es corazón que coincide entonces dice cuando le van a ofrecer esa verdad esa persona va a reconocer paso a paso a todo esto ya quiere decir si entra al paraíso sí pero reconociendo todo porque en esa oportunidad van a decir mira la pregunta que Dios te dice mira eso es lo más importante ¿qué porcentaje de la verdad que conociste reconociste? otra vez ¿qué porcentaje de la verdad que conociste reconociste? esa es la pregunta que Dios hace y según esa pregunta te van a juzgar era débil a mí yo sabía que en ese libro hay y no me daba tiempo yo estaba chateando todo el tiempo estaba en Facebook ya quería conocer una chica no tenía ese perezoso es ignorante pero culpable quiere decir tenía en alcance podría estudiar no le dio gana no le dio tiempo no le gustaba quería justificar esa persona sí es culpable ¿qué quiere decir ignorante culpable? quiere decir le tratan como una persona que a sabienda abandona la verdad dice tú sabías que el camino es falso ¿cómo tú sabes esa agua es venenosa y tienes hambre? ¿vas a morir? sí ¿tienes sed? ¿vas a morir? sí si tomas esa agua ¿vas a morir? igual sí entonces debes ir a buscar agua sana comida sana cuando tú sabes que esa comida es venenosa y comes eres culpable sabés que esa camino esa cultura esa religión es falso ¿sí? 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 eres culpable ¿por qué estás? rechazando la verdad que conocesiste una verdad es que ese camino es falso primer paso es lo que es taugut taugut significa lo que son los gobernadores falsos lo que son el camino falso lo rechazas yu amen billah y después vas a querer Dios reconocer la verdad entonces ya hay que dividir las personas en cuatro grupos vamos a borrar permiso ese recuento de la verdad ambigua cosas así eso es una cosa falsa las personas son dos grupos ignorantes casi todos empezamos por este paso después de ser ignorantes llegamos a muchas preguntas dudas lo que no nos cuadra entonces debemos hacer la investigación si hacemos investigación entonces si ignoramos otras cosas la verdad hemos hecho lo posible quiere decir todo esfuerzo para buscar a conocer la verdad lo hemos hecho todo esfuerzo pero queda alguna cosa ignorante eso es ignorante e inocente se llama qaser a esa persona que ha cumplido con todo Dios le dará oportunidad para conocer más o aquí o allá no importa o es culpable ojo cada uno de nosotros somos así en parte de las cosas somos culpables porque ya sabemos que en las leyes tú sabes que no sabes rezar eso sabes o no si si ya sabes que no sabes rezar entonces tienes que aprender y donde está las leyes prácticas puedes encontrar y descargar buscar listo ok para que usted lo entiende si una persona tiene cáncer que hace va a vender su casa para ir a comprar la medicina si o no si o no pero tú no sabes las leyes del rezo que hace no importa ni siquiera ni siquiera ir a comprar puede ir a buscar internet descargar imprimirlo y empezando a leer aprender o llamar a encontrar algún sheikh aprender si no lo hace entonces es culpable si esa persona tiene fallo en el rezo es culpable en otras verdades también esa culpable le tratan como una persona culpable quiere decir no hizo todos esfuerzo para encontrar la verdad cuando no hizo todo el esfuerzo posible entonces ya es culpable y las personas que son podemos decir conocen la verdad o que vamos a poner conocen la verdad son dos grupos después de conocer la verdad reconocen la verdad en práctica rechazan la verdad ellos que rechazan la verdad son los peores a ellos el sagrado coro los llama kafir ellos estarán en el infierno ellos también se consideran como las personas a sabienda cuando eres culpable como una persona lo has llevado y dice no he visto la lámpara no he visto le tratan como una persona que haya visto tú podrías abrir el ojo y aprender como muchos de todo lado del mundo en donde no hay una conexión de internet hay musulmanes que quiere decir solo falta que una persona busque y va a encontrar la verdad punto el ejemplo son ustedes reconoce en práctica dependiendo de porcentaje de lo que pones en práctica produce una cosa que se llama fe de la práctica sale esa fe ya cuando se aumente la fe se reduce lo que es la hipocresía la hipocresía nos lleva a doble moral nos lleva a rechazar muchos valores nos lleva a cometer pecados entonces cuando se aumenta la fe la fe la fe la fe entonces un fe con pelota sabe como es para usted puede poner en prueba su fe en cuando estás a sola y la única persona que está presente junto contigo es Dios ahora puede cometer el pecado o no pon en prueba tu fe punto bien claro eso es suficiente para que tú sepas tienes la fe o no la tienes quiere decir el pecado es disponible nadie se dará cuenta solo Dios y a ver puedes cometer el pecado o no eso es el punto ya puedes entender que en Halavot cuando estás a sola tiene una banda ancha de internet hace seis meses que estás soltero ya no hay nada nadie tiene acceso aquí a internet solo tú y nadie te va a perseguir no sé restringirte nada y ahora ¿qué haces? estás a sola eso es la fe cuando pones en práctica más la fe se aumenta cuando cometes el pecado la hipocresía se aumenta y bajará la fe así la fe con la práctica aumenta 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 abandonar la práctica se baja baja es algo así normal y claro tú vas a decir hay muchas cosas que yo busco y no voy a encontrar hay muchas cosas que yo busco y no voy a encontrar muchas preguntas necesito saber la respuesta será la persona que cumple con lo que sabe Dios va a ser encargado Dios será encargado de enseñar a esa persona lo que necesita en su camino es decir mira hay muchas cosas que yo la verdad necesito para estar salvado hay pozos en el camino que yo no conozco entonces dice si tú cumples con tu parte siervo mío Dios está encargado de enseñarte tal vez lo va a poner en tu corazón te va a poner una idea de repente te surge una idea de repente te pone un libro un amigo un sueño de repente usted va a encontrar una certeza en tu camino ¿de dónde viene? creyentes a veces quieren cometer pecado van pero nunca van a tener éxito de cometer ese pecado pero hay personas y que son malas personas y cuando quieren cometer pecado todas las puertas de repente abren sale a la calle va a encontrar un mal amigo va a encontrar un lugar de folón no sé una persona de tal cosa que es decir de repente ves que a un creyente Dios con una mano no invisible sino con una mano visible le está protegiendo que es decir la persona que cumple con su parte Dios será encargado de enseñarle lo que necesita Dios va a poner un curso en su camino un profesor en su camino un libro en su camino de repente va a abrir una página en su camino tú no sabes cómo Dios va a hacer su cosa pero Dios lo hará Dios está encargado de hacerlo la persona que cumple con lo que sabe Dios le va a enseñar lo que necesitará en su camino lo que nunca él mismo por sí mismo no podría encontrar Dios le va a enseñar muy bien inshallah ya creo que a través de eso muchas de las preguntas no sé han sido respondidas inshallah inshallah